Compra Island Mint de 15 mililitros y recibe Citrus Bloom de 5 mililitros y también el Sunny Citrus de 15 mililitros. Esta semana cuando compres Island Mint, Doterra te regala Citrus Bloom de 5 mililitros y el Sunny Citrus de 15 mililitros gratis. La combinación perfecta para tus mezclas difusoras durante el verano. Personalmente, Island Mint es uno de mis aceites favoritos. Este refrescante y vigorizante aroma tropical incluye aceites esenciales de lima, limón, menta y abeto. Ya sea para refrescar tu hogar o ayudar a compartir olores extraños, el aroma fresco de Island Mint es perfecto para cualquier espacio. Citrus Bloom combina cítricos y flores fragantes. Con aceites esenciales de naranja silvestre, toronja, lavanda, manzuanilla romana y magnolia, esta mezcla de verano se puede usar tópicamente. También puedes agregar unas gotas a tu loción corporal para hacer un masaje relajante o inclusive para difundirlo en tu espacio para invocar los olores de esta cálida estación en tu hogar. Y no nos olvidemos del Sunny Citrus, esta mezcla combina los aromas de nuestros aceites cítricos más populares, la toronja.